Música EPM va, camino al barrio Pelo, ahí va Chao, que le vaya bien, me mandan cositas Quien sabe para donde irán estos Para Francia, para Nueva York Para Amsterdam O quien sabe, para Italia de pronto O también para Pereira Porque por aquí pasan aviones que van para todo el mundo Esto es casi que una terminal con el mundo Esto tiene conexión con todas partes Y tiene un aire increíble Y tiene historia Corría el año de 1863 Cuando se firmó una constitución Aquí en estas tierras Por eso es conocido como la cuna de la libertad Y ahora está creciendo Vea, ya hay más gente que vive Ya hay industria Ya hay restaurante Ya hay de todo Ya hay turismo Esto se volvió una tierra Un altiplano muy bonito Muy bonito Los vecinos míos saben Porque nada más y nada menos Estoy en Río Negro Qué lindo Río Negro Por donde pasa el río Ahí está muy bien El altiplano de San Nicolás Y tengo un invitado Que nos va a contar La historia del agua Aquí Carlos Augusto Agudelo Bienvenido ¿Cómo estás? Bien, ¿usted qué tal? Bien ¿Cómo te fue en la avenida? Te veo con el saco preparado para el frío No, es que este territorio Es demasiado acogedor Y aquí estamos Como se dice Muy, muy contentos Y motivados Para seguir aquí trabajando Por el municipio de Río Negro Yo sé que a vos te gustan los fríjoles Pero tengo tinto Si querés tomamos un tinto Suficiente Vecinos, ahorita seguimos hablando Aquí ya hacen unas arepas muy buenas Excelente Vení a ver que se nos Agarren el perro que traigo visita Eso Seguí, por favor Gracias Aquí hagámonos un momentico en la cocina Mientras te sirvo el café Seguí ¿Por qué te invité a mi casa hoy? Porque hoy estoy en Río Negro Adelante Y tenemos una historia con el agua Que realmente impacta ¿Hace cuánto trabajas vos con el agua? Empecemos general Con el agua Aproximadamente hace 13 años Ah, 13 años Sí Y con el agua de Río Negro ¿Cuánto tiempo? Cuatro años y medio Cuatro años y medio Así es ¿Qué haces en Río Negro por el agua? Contame la historia Yo creo que hablar de la historia Del agua de Río Negro Y hablar de la tuya Va paralela Porque el agua cambió Desde que vos llegaste o no? Sí, bastante Bastante Todo en pro de mejorar Precisamente los servicios públicos Del municipio de Río Negro Inicialmente Siempre Río Negro Ha tenido El agua potable Indiscutiblemente Sin embargo Ya se presentaban Situaciones donde Había mucha queja De la comunidad Porque El agua Decían los Los mismos Ciudadanos Que No servía ni para Trapear el piso Porque lo manchaba Entonces Empezamos un trabajo Muy arduo Con todo el conocimiento Que tiene PM Y con todo el conocimiento Que tenía la empresa En ese momento Del municipio A realizar Como una investigación Para ver Cómo podíamos mejorar Esa calidad del agua En cuanto al olor Colorizador Que era La queja De todo el municipio Entonces Tuvimos un reto Muy importante Y a los seis meses De haber llegado Nosotros llegamos El 31 de octubre Del año 2017 El día de las brujas Así es Llegaste cantando Triqui Triqui Halloween Esta agua La cambio yo aquí Y ya Alrededor del 30 de abril Del siguiente año Ya teníamos Cumplido pues El compromiso Con el municipio De haber mejorado Esas condiciones Del agua En cuanto al olor Colorizador Y hoy día Fácilmente Se le pregunta A cualquier ciudadano Y saben que el agua Indiscutiblemente Ha mejorado Y que el agua Pues es tal cual Como la que Se merece Todos los ciudadanos Del municipio Donde podemos Tomarla Y disfrutarla En cada momento Primero eso Felicitarlos La verdad es que Si en Río Negro Sentimos la diferencia En el agua Ahorita tenía un vecino Que me dijo Que tomaba jugo Con un agua Pero que No le echaba agua De la canilla Le daba susto Ya sí Ya le echaba agua Que ya no le preocupa Ya no la hierve Ni nada Así es Total Ya tenemos Un agua Que no sufría Digamos Esas condiciones Que inicialmente Tenía Pero que Realmente era el agua Que se merecía Todos los ciudadanos De Río Negro Entonces A eso fuimos Y eso le cumplimos Carlos me gusta Que tengamos un contexto Siempre que hablamos De acueducto Tenemos que hablar Que entra Y sale Cierto Lo hemos hablado Otras veces Nos interesa Tanto el agua Con el acueducto Como el alcantarillado Entramos en los dos servicios Ahí Es correcto EPM llegó Para prestar el servicio Tanto de acueducto Como de alcantarillado Entonces Eso es el servicio Que hoy día Le prestamos al municipio Para que una ciudad Que tenga Las características Que tiene Río Negro Que yo te voy a decir Es una ciudad Que tiene un potencial De crecimiento Muy alto Vos que Lo has estado viviendo ahí ¿Qué crees? ¿Cuál es el futuro De Río Negro? ¿Cómo lo ves? No, Río Negro Diríamos que A nivel nacional Yo creo que es El territorio Con mejor proyección A nivel de futuro Por su Digamos Sus condiciones Pues geográficas Su gente Que es lo más Especial que tiene Y adicionalmente Ya con la existencia De muchas empresas Y entre ellas También EPM Pues estamos siendo Aliados del territorio Para poder que ese territorio Pueda acoger Y poder estar en condiciones De Llamemos De satisfacer Esas necesidades De servicios públicos A todos los ciudadanos Y el quesito El quesito acá Es distinto a todos los quesitos ¿Sí o el quesito acá Muy rico para acá? Venga yo le muestro Una crónica De lo que está pasando En este momento En Río Negro Ay vea hombre Acá tengo el contrario Vamos a ver un poquito Del desarrollo De la historia Que ha tenido EPM aquí Perfecto Con acento bien paisa Se dice que este Es el segundo piso De Medellín Pero poco se chicanea Con que Río Negro Fue la cuna De la libertad De Colombia Y el centro militar Y político De Antioquia Aquí se despidió Aquí se despidió En 1812 De la libertad De la libertad De la libertad De la libertad Antioqueño Un gran crecimiento Un gran crecimiento Que exige el desarrollo De la infraestructura De servicios públicos Eficientes Y suficientes Para atender La actual demanda Y la de los próximos 30 años En esto Ha trabajado EPM En las últimas décadas Hoy Río Negro Goza de un buen Servicio de acueducto Gracias a la modernización Y ampliación De las plantas De tratamiento De agua potable Y se adelanta La construcción De la planta De tratamiento De aguas residuales Trambía Que tendrá capacidad Para tratar Las aguas hervidas Que se generan En este municipio Se avanza En la adecuación De la infraestructura Eléctrica Para permitir La conexión De proyectos De generación En cuanto Al gas natural EPM Ha llegado De forma Eficiente Y sostenible Acorde Con el crecimiento Poblacional Urbanístico E industrial De esta subregión EPM Contribuye Con servicios Públicos Eficientes Y de calidad Al desarrollo De los municipios Del oriente Antioqueño Y al progreso De sus habitantes Siempre Pensando En la sostenibilidad De los territorios Con respeto Del medio ambiente Vamos a ver Si estamos En una tierra Que se llama Río Negro Y nosotros Vamos a garantizar Que esa agua Sea transparente Empecemos ¿Por qué se llama Río Negro? A ver si lo corcho Aquí tiro Preguntas difíciles Bueno, Río Negro Históricamente El río siempre Ha sido ese color Y así Fue que lo Bautizaron Realmente Ha sido Negro Y así fue Que se fundó ¿Y cuáles son Los minerales? ¿O por qué Las características De ese suelo En Río Negro? Digamos Nosotros lo que hemos Encontrado Es un Digamos Una geología Rica En hierro Y en manganeso Digamos Con Digamos Una materia Obviamente orgánica En todo su corredor Pero donde pues Obviamente Tiene un ambiente Supremamente especial Y muy bonito Bueno, vamos a ver Llega EPM Se encuentra Con una empresa Que ya existe Viene Hace un impacto alto Tiene que Generar un montón De cambios De infraestructura Nuevos empleos Me imagino Que la gente También la comunidad Le toca Acomodarse A estos cambios Me imagino Que eso tiene Un plan de choque ¿Cuál fue el que Les tocó Nos tocó Ahí Para entrar Nosotros realmente Cuando llegamos Al municipio Empezamos Primero que todo A conocer A hacer un diagnóstico Tanto del territorio Como de la infraestructura De servicios públicos Y de esa manera Nos fuimos relacionando Haciendo pues Una cercanía Muy importante Con todos los grupos De interés Y de esa manera Fuimos primero que todo Conociendo a las comunidades Y sus necesidades Como también Sabiendo Que era lo que requería De la manera más urgente Esa infraestructura Y con el plan de choque Fue que pudimos lograr Precisamente Aminorar esos riesgos Que eran totalmente Llamémoslo así Estaban de una manera Crítica Y lo que hicimos Fue mejorar Esas condiciones Para que Asegurarse Que los servicios públicos Del municipio Pudieran llegar Sin ningún problema Toda la comunidad Se tocó hacerlo Casi que corriendo Corriendo Sí señor Fueron Mejor dicho Fueron muchas Trasnochadas Pero todos los que Trabajamos allí Todos los compañeros De trabajo Las mismas comunidades Pues realmente Pudimos sacar adelante Este proyecto Y que hoy día Pues seguimos Con ese reto De poder mejorar Precisamente Esa infraestructura Para todos los Ruinegueros ¿Y qué tal sos vos Corriendo? Porque por ahí En el Atanasio Me dicen Que pasas en pantaloneta Corriendo Ve, ve, mira Ahí pasó afanado Mira, mira Carlos Ahí pasó corriendo O te dicen caliche ¿Cierto? Sí señor Alguien con mucha imaginación Te puso el apodo caliche Buscó un apodo raro Caliche Bueno, eso fue un tío Pero digamos Que la velocidad Realmente La tenemos que tener Todos dentro Digámoslo así De nuestra mente De nuestra iniciativa Y dentro de nuestra motivación Y de esa manera Es que podemos Precisamente sacar adelante Estos retos Y estas necesidades Para el bien Pues de todos Ese reto tan grande Contame ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil Es poder coordinar Como todas Estas necesidades Y llevarlas A que eso Digamos Fuera una realidad Y eso hay que agradecer Es que pudimos Articular con muchas Personas Desde la comunidad Desde la administración Municipal Desde Toda la empresa EPM Que es una Empresa gigante Donde todos Se pusieron Digamos Se subieron Al mismo bus O nos subimos todos Y pudimos sacar adelante Con el granito Areno Que cada uno De ellos aportaba Y pudimos sacar adelante Eso con un trabajo En equipo Muy especial Y tener obviamente Pues unos objetivos Muy claros Para poder Llevar a cabo Ese plan Si, si no No se lograba Y menos en ese tiempo Récord Y así como Vos corres Los insectos También corren Y corren Encima del agua Vamos a ver Lo que la gente Dijo De cómo funciona eso ¿Vos sabes cómo? No Sería bueno Conocerlo Conozca a los ingenieros míos Para que aprendan A mover ¿Por qué algunos insectos Pueden caminar Sobre el agua? Porque conviven En la naturaleza No, no sé ¿Por qué? Por las partes físicas Que tienen No sé Tienen esas habilidades No, por las características Físicas que tienen No sé Por cómo la evolución Los desarrolló Para eso El agua Tiene más de 100 propiedades Entre físicas y químicas Una de ellas Es la tensión superficial O piel del agua Esta es una fuerza Que se genera En la superficie del agua Que hace que todas Estas moléculas Se queden muy muy junticas Y genere esa fuerza Sobre la superficie Vamos a hacer Un pequeño experimento Para que identifiquemos Entonces esa propiedad Del agua Vamos a agregar agua En una bandeja Luego vamos a tomar Unos clips Y los vamos a poner Sobre la piel del agua Muy suavemente Ellos van a quedar flotando Luego vamos a tomar Colorantes Que le vamos a agregar Al agua Y por último Vamos a tomar Uno de los productos Que más utilizamos A diario En este caso El jabón Le agregamos Una gotica De jabón Al agua Inmediatamente Todos los clips Se van a ir Hacia los lados Porque esa fuerza Ya no se queda Así pegadita Sino que se va a expandir Y se vuelve Una fuerza elástica Esta propiedad La que permite Que algunos insectos Puedan caminar Sobre el agua Es a su vez Un indicador biológico Que nos indica Que las fuentes cercanas No están contaminadas Por detergentes O jabones Entonces según eso Si hay mosquitos Por ahí en el agua Entonces no está sucia Pero mucho cuidado Que no sea el del dengue El del dengue Uno lo reconoce Porque tiene rayita Blanca, negra Blanca, negra ¿Cierto? Así es Con esa no se juega Hagamos un recorrido Del agua en Río Negro ¿Dónde nace El agua Que viaja Por nuestro acueducto? La captamos Del río Río Negro El digamos La estación de captación Queda en el barrio El Porvenir Escuché que varios de acá ¿Quiénes del Porvenir por ahí? El Porvenir Ay vea La agüita ¿Todos? Ahí está Entonces vamos a ver Por pase Entonces lo primero El Porvenir Es la llegada Del río Río Negro Y ahí está Digamos Ahí está la captación Y de la captación Pasa ya la planta De potabilización Que es la planta De potabilización El Porvenir Donde queda pues ahí En toda la vía principal De ahí la tratamos Y luego la impulsamos Hasta el tanque Abreo Ya el tanque Abreo Ya así la distribuimos Por los siete circuitos Que tenemos hoy día En el municipio de Río Negro Donde pues se puede ya Digamos hacer la provisión Del agua A todos los ciudadanos Y después Cuando ya entonces Bueno Pasa ahora al alcantarillado Ya después del alcantarillado Tenemos pues un sistema De redes secundarias Y luego Va hacia unos colectores Quienes están conectados A una estación de bombeo Que es la estación De bombeo El Águila Y de ahí Lo enviamos hasta La planta de tratamiento De aguas residuales El tranvía En todo ese recorrido Donde tuvieron que hacer Entonces Trabajos de mejora De adaptación De construcción Desde cero En ese proceso En todas En todo el proceso Vamos desde el principio Que se hizo al principio Digamos que al principio Teníamos en la captación Una sola bomba Operativa De captación Y no había pues una bomba Que pudiéramos utilizar Como de De redundancia Si se varaba esa bomba Ya no podíamos captar el agua Entonces lo primero Que hicimos fue Comprar una nueva bomba De agua Para poder captar El agua De manera constante Y de esa manera Fue que Hicimos posible De que De la continuidad Garantirá la continuidad Prohibidamente De la producción Del agua potable En el municipio ¿Cuál otro tuvo Mejorías o cambios? Digamos de ahí Pasamos precisamente A la A la planta De tratamiento O de De potabilización De agua Donde obviamente Tuvimos que hacer Una serie de cambios Tanto en tecnología Como a nivel De químicos Y de esa manera Pues pudimos Llamemos Tratar el agua Con unas condiciones Para que pudiéramos Tener precisamente Mejor color Sabor Y olor Del agua Yo tengo aquí Una vecina Que es de un municipio Cercano Cuéntele ¿Hubo también Trabajo con otros Municipios? ¿Hay más ciudades Vinculadas en el proyecto? No El retiro El retiro La ceja El carmen No En este caso Estamos trabajando El carmen Que hace Platos Y cosas así No Todavía no estamos En el municipio Sin embargo Tenemos un buen Relacionamiento Con todos los municipios Y estamos atentos También para que Podamos Digamos Interactuar Y obviamente Pues intercambiar Pues conocimientos Vecina Cuando quiera Para que nos regale Platicos y vasos De los que hace usted Aquí le recibimos Faltaba más Bueno Unas características Como Río Negro En las que hay Unas zonas urbanas Pero también hay Unas zonas industriales Hay una Pues es diferente Las características Del acueducto Y el alcantarillado Para las zonas No Digamos que la distribución Digamos de las redes Está sobre todo Digamos el área urbana Tenemos ciertos sectores Que también prestamos El servicio En áreas rurales Pero de una menor proporción Sin embargo La infraestructura Es con la misma Digamos Condición técnica Sí Lo importante Es que podamos Garantizar Esa continuidad Esa calidad Del agua Y obviamente Pues que esa agua Pues luego Podamos conducirla A través del alcantarillado Para luego ser tratada Y obviamente Luego vertida nuevamente Al Río Río Negro Y del Río Río Negro ¿Dónde llega? Al Río Nare ¿Y del Nare? A la represa A la represa esta Ahí se cierra el circuito Mira que tan bueno El circuito cierra otra vez ahí Vamos a ver Le tengo una trivia A ver si con esta lo corcho Vale Una trivia difícil Sobre Río Negro A ver que tanto lo conoce Usted no vive allá Pero vamos a ver Pero no me va a contestar Después de conversarle Me cuenta Vamos a ver Perfecto ¿Qué es la montaña? No, es que estas preguntas Difíciles Hacienda del Mariscal Jorge Robledo Ubicada en Río Negro Lugar de práctica De deportes extremos En la vereda La Chapa O el nombre Que tuvo Río Negro ¿Qué es la montaña? Vamos a ver Unos comerciales Váyala pensando No la puede googlear No haga trampa No llame un amigo No me pida 50-50 Nada de eso Vamos a comerciales Y al regreso Le doy la respuesta Estamos hoy en Río Negro ¿Qué es la montaña? A Hacienda del Mariscal Jorge Robledo Ubicada en Río Negro B Lugar de práctica De deportes extremos En la vereda La Chapa O C Nombre que tuvo Río Negro Primero Vamos con ayuda Al público en coro La que crean A, B o C B, C, A, B, C, A, B No tiene la menor idea No tiene la menor idea Ni aquella que llena Crucigramas con ojos cerrados Vamos con el invitado Ajo cerrado A ver si él sabe A, B o C Bueno vámonos por la C ¿Por qué? Pues digamos que Esa es como la que Las primeras dos Las descarto Nombre que tuvo Río Negro Vamos a ver Vamos a ver Rueda Rueda la respuesta Correcto Nombre que tuvo Río Negro Vea Se ganó un vaso con agua Se ganó el tinto Ya no lo cobro De la salida Ahí está Ahí está La comunidad Es muy importante En todos los temas De EPM Para uno poder Para que nosotros Lleguemos a Transformar Río Negro Con el agua Con el alcantarillado Hay que pasar por la gente Ahora Vamos a devolverle la pelota ¿Qué le aconsejamos Nosotros a la gente Con el agua? No, indiscutiblemente Sabemos que el agua Digamos es un tesoro Para todos Razón por la cual Debemos hacer Un uso adecuado Y racional de ella Sabemos que Nosotros Todos los ciudadanos Pagamos servicios públicos Y que en la medida Que tengamos Un uso adecuado Y racional de ella Pues obviamente Todo se va a ver Digamos Manejado de una manera Correcta Y con ese equilibrio Que requiere La sostenibilidad Del mismo sistema Entonces La recomendación Siempre a la comunidad Es hacer un uso Racional del agua O sea No tenemos que Desperdiciar el agua En cosas Que no son necesarias Y de esa manera Hacemos un uso Responsable Precisamente Del agua Y de tal manera Que también La cuenta de servicios La vamos a tener Siempre De una manera También Sostenible Para poderla pagar De manera Oportuna Ahora Yo le devuelvo La vecina Estaba conmigo El otro día Y vinieron Vea el hidrante Que yo tengo ahí Abrieron ese hidrante Y eso Tiraron agua ahí Horas Entonces Dígame ahora ¿Quién me responde Por esa agua? ¿Qué pasó con esa agua? ¿Por qué se botó esa agua? Así son ¿Sí o no? Cuénteme ¿Por qué abren un hidrante Como ese? Y soltaron Dentro de las Mantenimiento De las redes Requerimos De hacer Permanente Lavados Precisamente Para que El agua No llegue Con muy buena calidad Y con Digamos Con una Continuidad Adecuada Entonces lo que Hacemos nosotros Son el lavado Permanente De circuitos Y para hacer El lavado Necesitamos Precisamente Los hidrantes Para hacer Llamemos así Lo que nosotros Llamamos técnicamente Las purgas Y por eso es que Hay veces Cuando pasamos Digamos por una vía Vemos un Un hidrante Abierto Entonces eso lo hacemos Por actividades Operativas Para así poder Mantener Y dar una operación Adecuada Precisamente Al sistema Ahí está Entonces cierran Un circuito Abren el hidrante Y así es que Uno lava Las tuberías Así se lavan Es correcto Contame un poquito De petar Petar Trambía Es el término De esta planta Sí Planta de tratamiento De aguas residuales Trambía Ah ok Porque por ahí Pasaba el tranvío Sí señor Es un sector del municipio Que lo conocemos Como el tranvío Esa ya está operando Sí Históricamente El municipio Tiene una planta De tratamiento De aguas residuales Con unas capacidades Obviamente básicas Y uno de los compromisos A través de los cuales Llegó EPM Es que tenía que hacer Una modernización Entonces hoy día La planta Es una planta Aproximadamente De 140 litros Por segundo Vamos a modernizar La planta Con una capacidad Inicial De 320 litros Por segundo Con una capacidad Máxima Hasta 800 litros Pues en una Tercera fase Entonces vamos a incrementar Y mejorar precisamente Esas capacidades Para tratar De la mejor manera Pues el agua Que consumimos Dentro del municipio De Río Negro Así es como nos preparamos Para el futuro Así es Porque amanitar mucha agua ¿Cierto? Bastante La expansión es grande Es correcto Vamos a ver Tengo por aquí Un dramatizado Vea lo que pasa Aquí justamente En Río Negro Bueno chicos Como ustedes saben El trabajo de hoy Va a ser todo Sobre el cuidado Del medio ambiente Vamos a hacer Una siembra De ángulos Hola Profe Es que yo soy interesado En entrar al grupo Claro que sí Porque quieres Entrar al grupo Ah porque aquí Me han dicho Que pasan muy bueno Que van y acampan Ni nada Además de pasar muy bueno Acá en el grupo Jaguares La Playa Tenemos un compromiso Muy marcado Con EPM Y con Cornare Aquí solamente Nos dedicamos Al cuidado Del medio ambiente De las aguas De las cuencas Ah María Pero yo Se le he nado Hasta amarrado Yo para el río Ah que me está diciendo Yo hago lo que usted Me diga en el río Le he nado Hasta de espalda No se trata solamente De tener muchas habilidades Se trata De tener el cuidado Con las cuencas Ya que nosotros Nos encargamos De limpiar las quebradas Poder sembrar árboles Para que todo esto A futuro Sea realmente Lo que el ser humano Necesita Con el cuidado Del medio ambiente Chicos ¿Están de acuerdo Con eso? Sí Entonces Tú tienes que tener Tu primer reto ¿Cierto chicos Que de eso se trata? Sí ¿Qué es de sembrar Tu primer árbol? ¿Estás dispuesto A asumir ese reto? Sí profe Yo estoy dispuesto A sembrar el árbol Para cuidar el agua Y entrar al grupo Excelente Vanessa Vas a colaborarnos Por favor Trayendo el árbol Para que Camilo De su primer paso En el cuidado Del agua Y el medio ambiente Camilo Esto es una acacia Este va a ser Tu compromiso Ahora en adelante Para cuidar las cuencas Y puedo hacer Un columpio Cuando crezca Claro que sí Ahí miramos Venga pues lo sembramos Bueno Ahora vamos a quitarle El plástico Y lo vamos a sembrar En el centro Que no quede Muy profundo Mi compromiso Desde hoy Será cuidar Esta cuenca Para que en el futuro Podamos tener agua Importantísimas las cuencas Y ahora Si vos nos decís Que el agua La fuente principal Es el río Río Negro ¿Va a seguir siendo así? Sí El río Río Negro Pues sigue siendo Como la fuente principal Donde captamos el agua Actualmente Tenemos Inicialmente Teníamos otra fuente ¿Y va a haber otra nueva? Sí señor Muy importante Esa pregunta Tenemos hoy día Ya unas capacidades Instaladas en la fe Donde ya pues Se construyó Un módulo Precisamente Que Donde se está produciendo Aproximadamente Hay una capacidad máxima De 200 litros Hoy día Tenemos una capacidad Instalada de 100 litros Las cuales están ya Digamos A disposición Cuando ya el municipio Río Negro La requiera A través de una tubería De aproximadamente 25 kilómetros Que va desde la fe Hasta Gualanday Y de Gualanday Al tanque Abreo Muchas gracias Así vamos a garantizar Que va a haber agua ¿Cierto? Que va a haber agua Totalmente de acuerdo Oye Los vecinos Yo le dije que usted venía Y los vecinos me dijeron Ah Carlos Nosotros lo conocemos Le encanta el merengue ¿Cierto que usted le encanta el merengue? Muy Caminé a ver Entonces vamos por el patio Venga a ver Vamos Muevalo ahí Ay Dios mío ¿Quién sabe bailar merengue? ¿Quién sabe bailar? Venga pues ¿Quién va a bailar? Venga pues vecina Venga pues Venga provechen Saque pareja Aunque se prendió la fiesta Es merengue no es merengue Ay 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 Póngale cándela a eso Pero una vez Vecina proveche Venga pues Venga pues Vecina 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 Gracias.